Acabo de tener una epifanía. Este domingo. Anoche la policía arrestó a mis mulas. Tres películas que te harán elogiar el drama. Marías Gassi, su vida y sus hijos. Bruce Willis, Will Smith, Michelle Pfeiffer y Sean Connery. En cine de acción. Este domingo comenzando a las 5.4 Centro por Teleéxitos.